Colombia avanza en la construcción y consolidación del Sistema Nacional de Cualificaciones, SNC, a partir de un trabajo conjunto y articulado con actores del gobierno, sector productivo, laboral, educativo, formativo y social. Este sistema está conformado por seis componentes, los cuales permitirán a las personas y a las instituciones desarrollar estrategias que faciliten la inserción, progresión y movilidad tanto educativa como laboral. El SNC es una oportunidad del país para fortalecer la calidad y pertinencia en la educación y la formación, para atender las necesidades actuales y futuras en línea con las tendencias nacionales y globales. Desde el SNC se cualifica a las personas acorde a la normatividad y a través de tres vías que son la educativa, la del subsistema de formación para el trabajo y la del reconocimiento de aprendizajes previos. El Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia es uno de los componentes de este sistema, el cual permite armonizar las tres vías de cualificación bajo lineamientos de pertinencia y calidad, estructurando, clasificando y organizando las cualificaciones según el alcance de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el desempeño educativo y laboral de las personas. De esta manera, la apropiación del MNC, articulado a los demás componentes del SNC, se verá reflejado en mayor oportunidad y progreso para las personas. ¿Qué significa oportunidad y progreso para las personas? Para Nicolás y su familia, significa que todos los recursos que han invertido en sus estudios van a dar fruto y él se va a poder ubicar laboralmente y recibir un salario justo por sus conocimientos y habilidades. Para María Paz y Sebastián, es sacar su empresa adelante y que sus esfuerzos de emprendimiento e innovación sean reconocidos y apoyados con la inversión que necesitan. Para don Antonio, significa que los aprendizajes que ha adquirido en toda una vida como minero sean valorados, le representen un sueldo justo y la oportunidad real de crecer dentro de la empresa. Para María Eugenia y Santiago, es la oportunidad de prepararse y adquirir nuevos conocimientos para la producción y la recolección del cacao, sin tener que trasladarse lejos de su tierra y su familia por mucho tiempo o invertir recursos de los que carecen. Para Alejandro, Paula y Maya, tres empresarios del sector productivo, significa poder contratar personal capacitado, que tenga las competencias específicas para sus cargos y se desempeñen eficientemente. Para Sofía y José Miguel, significa que sus esfuerzos e inversión de recursos para estudiar en el extranjero va a ser reconocido en su país y sus conocimientos y habilidades les van a permitir alcanzar un mejor futuro laboral. Sí, esto es progreso y oportunidad y ocurre cuando la educación es un motor de desarrollo para la productividad y la competitividad de la nación. Por esto es fundamental un instrumento que reconozca la realidad del país y donde se asegure la participación del sector productivo y económico, del sector educativo, del gobierno nacional y de la sociedad. Una iniciativa de todos que sirve para construir una sociedad más equitativa, donde los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades de desarrollo y de reconocimiento. Eso es el marco nacional de cualificaciones, una herramienta que ayuda a cerrar la brecha que existe entre el sector productivo y el educativo y que permite entre ambos un diálogo permanente que fortalezca el capital humano del país. ¿Qué es una cualificación? Es el reconocimiento formal que una institución debidamente autorizada le otorga a una persona mediante un título o certificado al culminar un proceso educativo, formativo o de reconocimiento de los aprendizajes. Ser una persona cualificada significa que se han adquirido y demostrado los aprendizajes necesarios para el desempeño y aplicación de sus competencias en los contextos laborales, sociales, educativos y formativos. El marco en Colombia organizará las cualificaciones en ocho niveles, cada uno expresando lo que una persona conoce, comprende y es capaz de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje. De esta manera se favorecerá la movilidad educativa y laboral y se garantizará una oferta educativa pertinente y de calidad que se vea reflejada en un aumento de la productividad y la competitividad de nuestro país. El marco nacional de cualificaciones promoverá la formación de las personas a lo largo de su vida e informa y orienta sobre las distintas rutas de aprendizaje para las diversas ocupaciones. También generará procesos de flexibilidad e innovación educativa a partir del diseño e implementación de una oferta basada en cualificaciones, que tenga en cuenta las necesidades del sector productivo y de la sociedad. Adicionalmente, permite que las personas y las instituciones se conecten con los desarrollos y estrategias generadas desde los demás componentes del SNC. Por todo esto, el marco nacional de cualificaciones es la oportunidad para crear un camino hacia la inclusión y la equidad y el reconocimiento. Una iniciativa de todos y para todos.